Está por allá, está en lo bajo, papi en serio, está en lo bajo. Yo quiero chupar, y con la banda ya no va, yo quiero un cerveza, hasta que explote la cabeza, no me importaría, vivir de piensa todo el día, toda la semana, hasta la sesenta. Fernanda, ya no hay. ¡Gordi!